y y ah y y y y ¿Qué anda poniendo acá? ¿Y a qué vieron por aquí? Aquí estamos en una guerra casi. Una guerra. Todos los días y todas las noches. Estamos aquí porque aquí pasan los carros y muchos tiran el carro, se tiran allá. Ya hay muchos problemas aquí. Puede, puede, puede contar. Está un movimiento aquí, mirándolo acá. Y esperen también siempre a darle la palabra a ellos. Ellos tienen la primera palabra siempre. Pero puede ser que reúnan a toda la asamblea. Y si reúnen a toda la asamblea se va a tomar una decisión de qué hacer con nosotros. El conflicto se originó a través de un problema agrario por terrenos. La gente de Oaxaca entró a invadir terrenos del estado de Guerrero. Tuvimos más que levantarnos en armas para poder defender nuestro terreno. Porque si no lo hacemos de esa manera, esa gente va a seguir invadiendo, quitándonos todos nuestro terreno. Pues ese pueblo se llama Jicaral. Jicaral, Oaxaca. Un río, agua. Pero ya Oaxaca, por acá hay guerrero. En Oaxaca están invadiendo al estado de Guerrero. Entonces ellos están invadiendo y los hombres que ven aquí con armas están defendiendo, son defensores. Entonces el gobernador, nada, no viene, no está defendiendo su estado. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! La cosa más difícil es entender la filosofía criminal de un dranghetista. Si no conoces cómo es un dranghetista, no puedes entenderlo, no puedes indagarlo, no obtienes un resultado racionado y satisfactorio. Tienes necesidad de personas que conocen cómo es un dranghetista. Entonces, tienes que cercare de medesimarte, de salir de la cabeza y de entrar en la cabeza de un dranghetista. Cuando nos ponemos a pensar con el colonnello, pensamos como un dranghetista. Nosotros, más veces, hemos escuchado el laditante. Sabíamos por cierto que era detrás de la pareja. Si interviene el día después, detrás de la pareja no se encuentra el laditante. Toda la familia Quino abita en la misma parte del territorio de Marín Giurreosa Ionica, un territorio donde nosotros teníamos muchas dificultades a entrar. Noi lo sentivamos y son andados allí, el colonnello con los suyos hombres, a montar la casa. No se riuscían a encontrarlo. Era un sujeto de extremo rilievo para la organización de mafiosas. Y la suya familia era ritenuda históricamente central también por las complejas dinámicas de narcotráfico. No se riuscían a encontrarlo. El soffito perfectamente, donde no hubiera ningún taglio, ninguna fessura, viene la idea de comenzar a bucare el soffito. Entonces, con el trapano, a poner una telecamera con una micro-sonda, con aquellas que se meten en el abdomen, para verlo dentro de lo abdomen, se ha visto un polpastrello, un polpastrello de un dedo de la mano. Aquino Rocco se arrese e lo arrestarono. Esas un polpastrello de un polpastrello de un polpastrello y el salvaje a la mano. también porque tenía hijos, en particular uno que daba una escandescenza, no era riuscita a controlar, a tener su solito self-control, y entonces no fue fácil salir de esa casa. En el helicóptero, muy bajito en el helicóptero. Ahí está la avioneta, y el helicóptero anda acá abajo. ¿Vogu a guardar? Sí. Los blindados se mueven rápidamente para circundar el área. Ernesto ingrana la retromarcia y se allontana de algún metro. El helicóptero está en el helicóptero. El helicóptero está en el helicóptero, a pocos pasos de la strada esterrata. Es uno de los helicópteros que los narcos usan para transportar droga, oltre el confine. Esta es la periferia de Culiacán, capitale de lo estado de Sinaloa, la ciudad de El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más feroces, hoy en cella con una condamna al ergastro en los Estados Unidos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de línea directa. Me encuentro en los límites de las indicaturas del Tamarindo y Culiacáncito, donde en estos instantes una avioneta tipo Cessna está sobre un sembradío de maíz volcada, con las llantas hacia arriba. Ernesto es in onda en pocos instantes. Es un fotoreporter piuttosto famoso. El México es uno de los países más peligrosos donde se mueve el jornalista. Él ha un pacto con la mujer. La llama regularmente durante la jornada para decirle que está bien. La capital del estado de Sinaloa siempre se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser una ciudad violenta, por ser cuna de grandes capos del narcotráfico, por ser un país de mucha violencia, es una entidad, pues, le repito, donde nunca ha dejado de haber asesinatos, donde nunca ha dejado de haber masacres. Estamos hablando de un promedio aproximado de cinco cadáveres al día. Diez años que tengo, once años que tengo cubriendo la nota roja, pues, si los multiplicamos por días y todo, son cientos de miles de cadáveres. Son muchísimos. Es imposible acordarme de cuántas personas me ha tocado cubrir que han sido asesinadas o perdieron la vida de manera violenta. Todo lo que se mueve aquí en la entidad en cuestión de violencia, se puede decir que el 98% es culpa del narcotráfico. Di fronte all'elicottero vediamo un uomo seduto a terra, intorno militari che sembra lo stiano interrogando. L'elicottero parte alzando una grande nuvola di polvere e di detriti. Si avvicina a un ufficiale per dire che è solo un incidente e ci invita ad andarcene. Ernesto chiama un suo contatto dell'esercito. Ridendo chiede se quei militari si stessero dividendo i soldi o la cocaina trovati a bordo. Ridendo chiede se cheero questo, El país en el que me encuentro, en el que he trabajado hace aproximadamente 7 años, es un país carácterizado por grosos episodios de inseguridad, especialmente en los representantes de las fuerzas de policía, tanto nacionales como internacionales. Entonces, por una cuestión de prudencia, es preferible mantener el anonimado lo más posible. Entriamo nella sede centrale della Polizia Federale Messicana per incontrare Guido Iannelli, un investigatore italiano che lavora fianco a fianco con la Polizia Messicana. È uno dei cosiddetti esperti per la sicurezza che la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del nostro Ministero dell'Interno ha inviato nei principali paesi produttori di droga per coordinare le indagini. Sono 21 in tutto il mondo, 8 solo tra Messico e Sud America. Negli ultimi sette anni abbiamo portato a termine importanti operazioni nel settore ovviamente del contrasto al traffico degli stupefacenti, ma soprattutto nella ricerca e nella cattura di alcuni elementi di spicco della criminalità italiana nascosti e latitanti qui in Messico da addirittura 15-20 anni. Abbiamo visto in passato gli interessi da parte della camorra naturalmente napoletana e sappiamo e abbiamo informazioni di altre mafie italiane, la drangheta in primis, il traffico di stupefacenti, ma soprattutto il riciclaggio di denaro, soprattutto nel settore turistico. Per molti aspetti l'Italia e il Messico sono paesi molto vicini, soprattutto per questi episodi connessi anche all'omertà. Diventa complicato trovare persone disposte a collaborare, perché chiaramente gli episodi di ritorsione sono estremamente violenti. Esistono in alcuni, quelli che noi chiamiamo mafie, che loro chiamano cartelli, alcune cerimonie addirittura di iniziazione dei nuovi affiliati, che in alcuni casi si è parlato addirittura di episodi di cannibalismo. Se una persona chiaramente è capace di ammazzare una persona e mangiarne la carne, insomma, è chiaro che sono incapaci di fare qualsiasi cosa. Noi! Emporzzi! Emporzzi! Noi! 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 El país es un país productor de marihuana, es uno de los principales países a nivel mundial de marihuana. También la producción de la opción es importante, especialmente en algunas zonas, en algunas zonas que, por lo menos, en los últimos meses se están revelando las zonas más violentas del país. El estado de Guerrero, el estado de Calisco, son los estados más expuestos a los episodios criminales y a la asociada guerra en Arcos. Nosotros, en el grupo de operaciones especiales, hemos tenido varias situaciones críticas a través del combate o la lucha contra el narcotráfico. Mismo que compañeros han sido emboscados y, desafortunadamente, han perdido la vida en el cumplimiento del deber, los grupos delictivos han ido reclutando personal militar de otros países, lo cual nos complica más la situación al combate al narcotráfico. Podría ser como una guerra. Y hay cierta resistencia. Los campesinos, en algunas ocasiones, han cerrado los accesos para que las autoridades de los tres niveles de gobierno no ingresen a sus zonas. En el estado de Guerrero, hay los grupos, los grupos comunitarios son demasiado conflictivos. Entonces, al acceso de las unidades de policía federal cierran los pasos y, acompañados de mujeres y niños, no permiten el acceso a las autoridades. Entonces, lo que complica mucho las operaciones, complica mucho la erradicación. En el estado de Guerrero, hay los grupos, no permiten el proceso de laboratorio de planes. Los grupos, en los pobladores, en los nodos, y eso nos haces un poco de agua. Más de nosotros, nosotros haces un poco de agua en el agua, y es un poco de agua. Y nos haces un poco de agua. La Iglesia de Jesucristo 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 Invertir aquí La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo